Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en su casita, disfrutando de esta cuarentena. Aquí estoy nuevamente con ustedes para compartir un nuevo video que vamos a hacer. Vamos a hacer dos espejos para adornar la pared. Espero les guste y se suscriban a mi canal, me regalen una manita arriba y déjenme comentarios, compartan mi video. Bueno, pues vamos con el paso a paso y los materiales que vamos a necesitar. Ok, vamos a empezar con los materiales que vamos a necesitar para este video. Van a ser esta cinta metálica para ponerle de adorno alrededor del círculo. Un círculo de cartón que yo ya lo tengo aquí recortado y pegado, porque pegué dos para que esté un poquito más grueso. Vamos a necesitar de estas perlitas, de dos diferentes estilos, porque es transparente y estas más, más este, más aperladas. Vamos a necesitar resistor de seis mil, pistola de silicón, silicón por supuesto para un espejito de estos. Yo este lo compré en el dólar Tee, en la tienda del dólar, me costó un dólar. Este pedacito de yute para colgarlo, para que me ayude a pegar más rápido. Un poquito, no le voy a echar mucho, nada más para que pegue. Y centrarlo bien porque no nos quede. Así. Aquí está. Y ahora vamos a empezar a pegar nuestras perlitas. Estas yo las compré en la tienda, en la tienda de internet. No recuerdo si fue en Ebay o en Amazon. Y yo las compré en la tienda de internet. Y yo las compré, me costaba un dos noventa y nueve el rollito. Y trae bastante. Ahora vamos a ponerle. Primero le pongo yo de este, les digo, para que refuerce un poquito más el pegamento. Así estas. Gracias. 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 Me alcanzó para dos manualidades, me costó 99 centavos, lo compré en Hobby Lobby. Pues ahorita vamos a pegarle, vamos a ponerle lo primero el pegamento de E6000 para que reforce nuestra manualidad y no se despegue. Y le vamos pegando. Vamos a pegar el yute para colgarlo. Y le vamos a poner un poquito de pegamento de E6000. Bueno, pues así es como nos ha quedado nuestro espejo. Espero les haya gustado y se animan a hacerlo. Suscríbanse a mi canal y denle manita arriba. Miramos aquí el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!